Es que ese ingreso se utiliza para más minarias, para pagarle a CFE, porque ni siquiera nos alcanzaría el monto total de lo recaudado, y para más apoyos en temas de seguridad. En cuanto al tema de la actitud de los diputados del Congreso del Estado, yo agradezco muchísimo el respaldo de mi amigo Néstor, en verdad agradezco mucho su respaldo de él. También he platicado ya con varios diputados de Acción Nacional, el diputado también Sergio Salomón, presidente del Congreso, ha dicho que si hay esa mayoría también de diputados, estarían dispuestos también a aprobarlo. Así que en general agradezco la disposición y que en esta ocasión el municipio de Puebla no sea de los pocos municipios a los que no se le apruebe, sino por el contrario, se ha tratado como todos los diputados.